Gracias por seguir con nosotros. Hay temas que uno está en la obligación de tratar en este espacio porque precisamente nuestra función es informar, educar, orientar a la población y desde aquí nosotros hacemos un ejercicio con el cual procuramos crear mayor conciencia en la sociedad en diferentes temas, pero sobre todo los que tienen que ver con mujer, con niñez, grupos vulnerables, derechos humanos de manera integral. Y este país tenemos una de las tasas de feminicidios más altas de la región. De hecho, República Dominicana es el segundo país de Latinoamérica donde están las cifras de feminicidios más altas. Nosotros tenemos por encima de nosotros a Honduras, si mal no recuerdo, y entre países más grandes así, Brasil es otra de las que figura en esas cifras. Pero a nivel de región, nosotros estamos en los primeros tres lugares donde hay más hechos de violencia y asesinatos de mujeres a manos de su pareja, expareja. Y desde aquí se ha hecho una campaña precisamente de concienciar sobre los derechos de la mujer, los derechos fundamentales, sobre los límites que hay que establecer y también en la necesidad de robustecer nuestro marco jurídico. El Ministerio de la Mujer presentó un proyecto para que fuera tomado en consideración en la discusión del nuevo Código Penal. Aquí no tenemos el feminicidio tipificado. En el nuevo Código Penal, con el proyecto que se depositó, pues se busca, y por lo menos lo que se aprobó en el Senado de la República, en dos lecturas, tipifica el feminicidio. Pero hay acciones que solo con tipificar el feminicidio o con establecerlas no son suficientes. Si no son suficientes, porque hay una mentalidad que si bien asume algunas cosas porque hay mucha presión en torno a ese aspecto, hay otras que no. Por ejemplo, el tema de las relaciones de pareja y hasta dónde en las relaciones de pareja se puede incurrir en un delito y en algo que no es calificado como delito. Ha sido de mucha discusión cuando primero se puso en el tapete lo de que dentro de la pareja ocurren casos de violación sexual. Y para muchos era como algo que podría pensar que no se daba, pero es más frecuente de lo que la gente puede pensar. Por él mismo, por la mentalidad de que hay un nivel de superioridad, en este caso mayormente por la parte del hombre, hacia la mujer. Y asumir y entender que la mujer es una propiedad y no un ser humano, pensante, con derechos, con capacidades, con razonamientos, que puede poner límites y puede decir cuándo sí y cuándo no. Y esa misma discusión desde ayer otra vez ha retomado porque un legislador, quien ya en términos personales yo lo considero así, no me merece nada de respeto. Y no lo he merecido desde varias veces que he tenido que entrevistarle. En términos personales me genera una sensación de rechazo que usted no se puede imaginar, por no decir más bien repugnancia. ¿Por qué? Porque es un ser que me hace pensar muchas cosas. Y estoy haciendo todo esto aquí tratando de controlar algunas palabras que yo bien quisiera decir y que bien se las merece. Pero entiendo que no, que no vale la pena. ¿Por qué? Porque al final lo que tenemos que hablarle es a esa ciudadanía de que sea consciente de lo que tiene, dónde está y lo que piensa. Yo voy a compartir con ustedes un video, y lo voy a hacer porque debo ponerlo para precisamente tomar de base y seguir haciendo el comentario que estoy haciendo hasta este momento, del diputado Eugenio Sedeño. Ayer emitió unas declaraciones que no es la primera vez que lo dice. Y no es la primera vez que lo dice porque en otro espacio donde yo estuve lo estuvimos entrevistando una vez y fue mucho peor. Porque de hecho mis colegas y yo tuvimos que enfrentarnos públicamente con él y tuvimos que parar la entrevista porque el nivel de indignación que nos generó precisamente era más de rechazo, de repudio, de vergüenza, de todo lo que usted se puede imaginar. Pero voy a poner esa parte de ese video porque está circulando en las redes sociales, los medios se han hecho eco de él, porque tenemos que generar conciencia de lo que está ocurriendo en nuestro país y también de la calidad de personas a las que nosotros le damos poder. Porque esta sociedad tiene que repensar muy bien a quién le está dando potestad. Vamos a poner, señor director, por favor, el video del diputado Sedeño y yo sigo hablando de este punto. Si yo estoy casado con mi esposa y tengo el SIDA y me quito el condón para enfermarle... Sigue siendo un delito. Es criminal. Ahora, si yo estoy casado con mi mujer y me quito el condón porque me dio la gana y yo quiero embarazarla a ella. ¿Y si ella no quiere? Aunque ella no quiere, es mi mujer. ¡Pero no quiere! Es que es el problema, es que la mujer no es de nadie, diputada. Pero que no tiene que llevarlo al código. Pero que ella no quiere. Pero es que la mujer no es propiedad de nadie, diputado. Ahí es que está la distinta concepción. Por favor, mire, no diluyan esta discusión que hasta este momento es muy fructífera. No, porque este tipo de posiciones son las que permiten que la gente después venda confusiones. Si yo estoy casado con mi esposa y yo me retiro el condón para embarazarla, eso no tiene que ir al código. Aunque ella no quiera. Ni siquiera al código civil. No, porque ¿para qué se casó conmigo? ¿Y para qué se encuera conmigo? Yo creo que quienes han escuchado el video pueden sentir la misma repugnancia que yo siento hacia ese personaje. O sea, y yo lo digo a la Clara, se lo he dicho en persona. No me importa. Pero lo que me hace pensar es, ¿cuántos más tenemos en el Congreso de la República que piensan como ese señor y que no solamente eso, que forman parte de la Comisión de Justicia? Porque ese señor es parte de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Y la Comisión de Justicia es la que estudia, es la que somete, es la que analiza y es la que aprueba el código penal y otras leyes que tenemos en la República Dominicana. Ese código penal por el cual hemos estado discutiendo durante mucho tiempo. Pero ese señor tiene la desfachatez y la falta de vergüenza de decir que si a él le da la gana, o sea, en una relación de pareja, si a él le da la gana, o sea, no porque tenga que respetar la voluntad de quien es su pareja en ese momento. Si es su voluntad, él lo puede hacer. Y eso, y eso es peligroso. Y eso incluso, si las autoridades de aquí operasen como deberían de operar, porque de hecho, eso te da indicios para mí, y yo lo digo personalmente, que ese señor perfectamente puede estar incurriendo en violencia intrafamiliar, violencia hacia su pareja. Para mí es claro. Y eso es un delito público. De hecho, la ley lo tipifica así, el Ministerio Público puede investigar de oficio, porque eso es un delito público. Y si ese señor tiene la desfachatez, no tiene la vergüenza, que siquiera mide que lo diga en un medio de comunicación donde va a llegar a mucha gente, porque sabe que va a llegar, y que sus palabras van a tener impacto porque no está hablando un cualquiera. Que lo diga otra persona, igual es peligroso. Pero que lo diga un legislador es mucho más peligroso todavía. Y no se puede amparar en el criterio de que como legislador él tiene inmunidad. La inmunidad te sirve para un punto, pero no para todo. Y en este caso de ese señor, vuelvo y reitero, que a mí, en lo personal, me ha generado y me ha dejado con muchas dudas respecto a su modus operandi en términos personales. No soy juez, no soy fiscal, pero ese es un punto que se debería tomar en consideración. Lo otro, señores, cada persona tiene su autonomía, mujer o hombre. Y eso hay que enseñárselo a cada niña de este país, a cada adolescente, a su hija, a su sobrina, a su cuñada, a su novia, a su esposa, a todo el mundo. Su cuerpo, como le enseñamos a los niños cuando le estamos diciendo, no permitas que otro te toque. Su cuerpo es suyo, mi cuerpo es mío. Y si yo asumo, estoy en una relación con una persona, estoy en una relación de mutuo consentimiento, pero si yo decido, aunque esté casada con papeles, que el Papa haya ratificado ese matrimonio, que haya venido el Ángel del Cielo y el mismo Dios lo haya sellado, si yo digo que no voy a tener relaciones sexuales, o no quiero quedar embarazada, ningún desgraciado puede venir a hacer eso porque a él le da la gana. Usted no tiene autoridad para eso. Usted no tiene, usted no tiene poder para eso. Y eso tiene que quedar perfectamente claro en la mente de cada niña, de cada mujer, de cada adolescente, de cada gente de esta sociedad. Puede ser quien sea. Y ese poder usted no lo tiene. Y si lo entiende en esa condición, pues los mecanismos de ley tienen que estar ahí para sancionar ese tipo de actitud, porque estas cosas no se deben permitir. Ese tipo de cosas no puede estar pasando en la República Dominicana. Y ojalá, ojalá aquí hay muchos movimientos y gente que se levante, ojalá que hoy mismo, mañana pasado, se le arme un piquete frente al Congreso de la República, porque a ese señor hay que sacarlo de esa comisión de justicia. Porque ese código penal va a llegar a la Cámara de Diputados, porque el Senado tiene que mandarlo ahí. Y esa persona no tiene ninguna calidad, ninguna calidad, para estar conociendo ese proyecto. Porque si públicamente se pronuncia en esos niveles, sobre una situación tan delicada como esa, imagínese cómo puede ser en su vida privada. Imagínense cómo puede ser en la vida privada. Y esas son de las conductas que aquí hay que limitar. Porque esa conducta de que, ¿para qué se casó conmigo? Porque es mi mujer. Esa es la misma actitud que él está diciendo, que si esa pareja dice que no quiere tener relaciones sexuales, él, como él es su pareja, como están casados, como están legitimados, él tiene la autoridad de poder quitarle las bragas y tener relaciones sexuales con ella en contra de su voluntad. Y eso es lo que aquí se quiere sancionar. Porque hay límites. Y aunque usted no lo crea, dentro de relaciones de pareja ocurren casos de violación sexual. Ocurren casos de abusos. Y no me estoy limitando al tema que todo el mundo conoce, que un día la pareja dice, no, hoy no estoy en condiciones. Y simplemente, no, no, no a esos niveles. Es violación sexual real. Y cruda. Y se da en muchos casos, sobre todo cuando la persona tiene un poder por encima de la otra. Y estamos hablando de cuando el hombre, que si tiene dinero, que si es mayor que ella, que si hay una condición, todo eso se da. Si usted escucha testimonios, que hay muchos documentados, de menores de edad, de muchachas que se casaron, o que las casaron, porque no se casaron, que son abusos sexuales, pero que por muchos años se legitimó en este país. Que a los 15, 16, y se la daban a un señor, ah no, que él la va a poner en mejores condiciones, porque esa era la mentalidad que se tenía. Él la está limpiando. Él le va a dar buena vida. Y en esos casos, donde fue la mentalidad que siempre se vendió, que le va a dar mejores condiciones, ahí han ocurrido los peores abusos que usted se puede imaginar. Niñas, adolescentes, mujeres, incluso mayores de edad, que en contra de su voluntad, han sido incluso esclavas sexuales de sus parejas. Y eso, señores, debe estar claramente establecido, porque hay límites. Hay limitaciones y hay muchos mecanismos. No es decir que, ah, porque van a poner un libertinaje, que si no, porque todo lo asocian a ese aspecto, que se quiere limitar, que no haya procreación, porque ahora está la teoría de que todos están conspirando para que no haya reproducción en la sociedad, porque hay quienes entienden en la extinción de la sociedad, y que los grupos que son, como lo han denominado, que son de la ONU, que es como lo dicen en términos despectivos, lo que están buscando con esas ideologías de género es extinguir la humanidad y que no haya más reproducción. Con ese discurso, amparado en ese discurso, entonces van cometiendo los peores abusos. Las peores cosas que tenemos en la sociedad, porque no han entendido. Y ojalá lleguemos a un nivel, señores, que trabajemos de manera profunda en nuestras niñas, sobre todo, también en los niños, porque no solamente en las niñas. En los niños y las niñas que van creciendo, señores, hay autoridad de usted poner, decir no, y el no se tiene que respetar, no importa de quién se trate, no importan las circunstancias. De que el niño pueda saber de cuando se le dice que no es no, y la niña que cuando ella diga que no, que también haga valer eso. Y que si alguien no respete su voluntad, está accionando en contra de esa voluntad, y que eso tiene alguna repercusión legal. Y esto no puede ser. No podemos tener legisladores de esa categoría en nuestro Congreso. La gente tiene que tener mayor nivel de conciencia a la hora de elegir quién nos va a representar. ¿A quién le estamos dando autoridad para que sea nuestra voz en el Congreso? Porque sea lo que sea, está hablando en nombre del Estado dominicano. Está hablando en nombre de esa sociedad que lo eligió, de la gente que lo eligió. Y por dos pesos, por clientelismo, por no sé qué, nosotros nos merecemos tener gente como esa en el Congreso. ¿Usted cree que ese es el Congreso que la sociedad dominicana se merece a estos niveles? ¿Usted cree que es el momento de que una persona, y de hecho usted entra a las redes sociales, y los comentarios y todo lo que se ha generado en torno a eso es rechazo total? Entonces, ¿por qué no traducimos ese rechazo que nosotros tenemos en las redes sociales, en esos aparatos, a que esos órganos puedan entenderlo? Porque no podemos tener gente que nos esté avergonzando, indignando del nivel que ese señor lo está haciendo. Porque a mí me da pena incluso, si tiene pareja, que asumo que la tiene por su pareja, y si tiene hija, incluso por sus hijas, qué vergüenza deben de estar sintiendo hoy. Y qué asco deberían estar sintiendo en estos momentos. Porque una gente que se pronuncia a esos niveles, señores, usted no puede imaginar qué otras cosas que no se ven pudieran estar haciendo. O qué otras cosas impensables pudiera estar incurriendo. Porque si en público lo dice claramente así, imagínese en lo privado, porque aquí, de cierto modo, la gente trata de mantener un poquito de pudor. Y vuelvo y les digo que desde el principio advertí que este comentario no lo estoy haciendo de manera independiente, no lo estoy haciendo sin prejuicio, porque ese señor a mí me ha generado todos los niveles de rechazo que usted no se imagina. Porque lo he tenido de frente, lo he entrevistado y he escuchado su planteamiento, y lo que dijo ahí ni se compara con lo que habla después de. Entonces ese señor no debería ser quien esté representando a esa población a la que represente. Ese señor no debería ser parte de la Comisión de Justicia que va a estudiar ese código penal por el que muchas mujeres están esperando que República Dominicana apruebe. Ay, que siempre estaba el tema, ay, era el tema de las causales. No, no era solo el tema de las causales. Es otro tema que afecta también a muchos congresistas que nosotros sabemos que se aprovechan de menores de edad, pero que por la impunidad que siempre les ha caracterizado, no son sometidos a la justicia. Y casos tenemos de sobra. Y nosotros sabemos que cuando ellos van al barrio o a los lugares pobres, de cómo se aprovechan de la miseria de muchas familias y de mucha gente, entonces, como dicen, nadie va a preparar un lazo para su propio cuello. ¿Es el tema de las tres causales lo único que ha retraído la aprobación del código penal? ¿Verdad que no? Que no lo es. Hay muchos intereses ahí envueltos, y sobre todo gente que tienen posiciones como esa, que vuelvo y reitero, que no solo deben de generar rechazos, sino que tienen que generar sanciones y consecuencias. Porque una persona como esa no debería estar en el Congreso. Y al día de hoy, el partido que él está representando, el PRM, hace rato que debió dar un comunicado, porque si no, ellos también se hacen cómplices de esa persona, porque es su representante y es miembro de la Comisión de Justicia, en la Cámara de Diputados. Si el PRM no rechaza esos pronunciamientos de ese señor en los niveles que lo ha hecho, se hace cómplice. Se hace cómplice de lo que ha dicho él y se desdice porque, de hecho, el propio PRM y el presidente de la República aprobaron un proyecto de modificación que impide el matrimonio infantil. Que se exige que a las niñas y a las mujeres se les respete. Que el gobierno ha hablado muchísimas veces del tema de tener las prevenciones de la violencia en este país y trabajar sobre el tema del machismo y la concepción que se tiene de que la mujer es una propiedad del hombre y que eso tiene que dejar de ser. Si el PRM no se pronuncia sobre eso, el PRM también está siendo cómplice y está aplaudiendo. Y otra cosa que a mí me generó muchísima vergüenza es en ese propio video ver a una mujer reírse de las barrabasadas que estaba diciendo ese señor. Eso no es tema de que genere risa. Es cuestión de generar indignación. Eso no es cuestión de reírse. Eso que él estaba diciendo no es para generar risa. No es para aplaudírselo. Eso debe generar rechazo en todos los niveles. Y ojalá que ese rechazo pueda manifestarse más allá de las redes sociales. Porque vuelvo y repito, ese señor es una vergüenza. Ese señor es una vergüenza. No debería llamarse legislador. No debería tener la potestad de representar en el Congreso de la República. Vamos a la pausa.